Soy María García de Friori. Santa Rita nació en Cassia, Italia, hacia el año 1380. Era hija única y desde su juventud se quiso consagrar a Dios, pero la insistencia de sus padres fue mucha y a los 14 años se tuvo que casar con un joven que era un hombre de buena voluntad, pero de un carácter muy violento. Con su bondad logró limar las asperezas del marido y pudo vivir con él en armonía. A los 18 años de matrimonio asesinaron a su marido por violento. Rita no solamente perdonó a los asesinos, sino que en la oración le confió a Dios que prefería ver a sus hijos muertos antes de que cometieran el asesinato por venganza que estaban pensando. Los dos hermanos enfermaron y murieron poco tiempo después del asesinato de su padre. Sin obligaciones en esta vida y con el corazón rebosante de amor por Dios, Rita se esforzó por llevar a la práctica el deseo de su juventud. Tuvo que luchar para convencer a su familia, a la de su marido y a la del asesino para llegar a una reconciliación pública. Solamente entonces pudo entrar en el monasterio agustino de Santa María Magdalena de Casia. Allí vivió 40 años dedicadas a la práctica de la vida del monasterio y durante los últimos 15 años llevó en la frente la señal de una espina de la pasión del Señor. De acuerdo con la tradición, en 1428, una madrugada, recibió Rita, de manos de Cristo, una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente. Se trataba de un estigma divino, la marca de la corona de espinas que Jesucristo había exhibido en la cruz. Se les trajeron, les trajeron la astilla y la guardaron como una reliquia sagrada y cada madrugada el estigma se le volvía a abrir por sí mismo hasta que empezó a brotar un fuerte olor inmundo que se mantuvo milagrosamente el resto de toda su vida. En 1453, Rita cayó enferma. Desde ese entonces, y estando siempre atendida por novicias, la herida de su frente gradualmente se fue cerrando, pero Rita pasó los últimos cuatro años de su vida con infecciones en la sangre. Ya muy cercano a la muerte, a Rita la visitó una parienta y ella le pidió que al regresar a su casa cortara una rosa y se la llevara. Pero como el invierno era muy fuerte, la parienta pensó que Rita estaba delirando. Al pasar junto al huerto de la casa de Rita, la parienta vio con asombro que de la rama de un rosal medio cubierto por la nieve colgaba una rosa fresca y lozana. La mujer se alegró muchísimo, la cortó y regresó a casa y se la entregó a Rita. Esta rosa se conservó largo tiempo fresca, despidiendo un intenso y muy agradable perfume. Esto ha hecho que las religiosas Agustinas de Casia cubran con rosa la urna en que está el cuerpo incorrupto de Santa Rita, especialmente el 22 de mayo, que es el aniversario de su muerte. Rita falleció de tuberculosis en la noche del sábado 22 de mayo de 1457. Después de morir, Rita fue casi de inmediato vinculada a múltiples milagros. Tres días después, Doménico Angeli, que era el notario de Casia, registró 11 milagros que ocurrieron justo después de la muerte de Rita. Son muchas las personas que tienen una enorme devoción a Santa Rita, conocida como la Santa de lo imposible. Hay un rasgo peculiar de ella y es su paso por todos los estados de la vida. Ella fue soltera, esposa, madre, viuda, religiosa y estigmatizada. Y en todos ellos dio abundantes pruebas de abnegación y generosidad, porque fue en todo momento mensajera de paz y reconciliación, porque siempre confió en Dios y con Dios siempre ganamos.